Corría el año 1512 cuando el rey Fernando, llamado el católico, decidió aumentar sus posesiones y conseguir la deseada unidad de los reinos peninsulares, arrebatando la corona a Catalina de Juá y Juan III de Albrecht. Un poderoso ejército, al mando de Fadric Álvarez de Toledo, segundo duque de Alba, consiguió tomar la ciudad de Pamplona el 25 de julio de ese año. Todo el reino tembló, dividido como estaba desde hace década en dos grandes fracciones que se guardaban rencor, agramonteses y beaomonteses, rencor nacido de las redencillas entre familias nobles que sumieron al pequeño reino en una cruenta guerra civil durante casi medio siglo. La división entre hermanos hizo que unos, los agramonteses, se mantuviesen fieles a los monarcas para ellos legítimos y otros, los beaomonteses, los rechazasen en beneficio del rey Fernando y de una alianza con Aragón y Castillo. Sus diferencias, el odio y la venganza fueron más fuertes que la razón y desembocaron en una nueva guerra. Y llegamos a mediados de 1521. Navarra vio una vez más a sus hijos matarse entre sí. Parece que les ha cogido desprevenidos. Aún con el ruido de nuestros cañones se puede oír los sonidos de la muerte y el terror en sus filas. Gritamos jubilosos y nos lanzamos al ataque. Ellos están aquí cumpliendo órdenes. Y nosotros buscamos recuperar lo que esos bastardos nos arrebataron. Los prados están llenos de cadáveres y cuerpos mutilados. Nuestro ataque ha tenido el efecto deseado y les hemos infringido un duro castillo. Pero por muy bien que luchemos, ellos son muchos más. La situación es desesperada, pero pelearemos hasta la muerte si es necesario. El domingo 30 de junio, las tropas franco-navarras acamparon en las faldas de la actual Sierra del Perdón. Sus enemigos supieron actuar con astucia y rapidez, colocándose entre ellas y la capital, cerrándoles así el paso hacia la seguridad de sus murallas. El mando francés no supo esperar los refuerzos que podían llegar de Pamplona y Tafalla y decidió plantar batalla en los campos que se extienden cerca de Noaim y Salinas de Pamplona. Un error que lo pagó unitario. La situación es desesperada. Ya no es una batalla. Ahora es un suicidio. Cuando los últimos rayos de sol iluminaban las cimas de los montes más altos, la oscuridad se extendía por los prados de Noaim. Cinco mil almas habían entregado su vida por su hogar, por su patria o por su rey. Y ahora su sangre regaba la tierra que a muchos de ellos vio nace. Esta batalla supuso un antes y un después en los intentos de reconquista de la Navarra peninsular y en su futuro. Una batalla entre hermanos, motivada por el odio, la revancha, la envidia, la ambición. En un cerro sobre esta llanura se encuentra un monumento en recuerdo de esta batalla, realizado por José Juli Barrena en 1992. En este lugar, los partidarios de Recordar la Soberanía de Navarra se reúnen todos los años el último domingo de junio. Es un monumento dantesco, cruento, como hecho a mano, como se luchaba antes, cuerpo a cuerpo. Vida por vida